La polémica entre la vicepresidenta Roxana Valdetti y el periódico por la filtración de la nota una tarde en la finca de la vicepresidenta dio un nuevo giro esta mañana. En un conversatorio Valdetti habló sobre lo ocurrido con ese caso y aseguró que se adelantaron a la publicación para defenderse. El problema es que él, refiriéndose a José Rubén Zamora, quería esta silla, pero el partido me eligió a mí, concluyó. Además, dijo estar cansada de tantas publicaciones falsas. Al término de la actividad, hubo un altercado entre la seguridad de la casa presidencial y periodistas de ese medio. De acuerdo con los comunicadores, ellos no habían sido invitados al evento y cuando se disponían a fotografiar a la vicemandataria, hubo un forcejeo con agentes de la SAAS, cuyo resultado fue el daño de parte del equipo de los periodistas. La filtración y la aclaración por parte del gobierno de la nota una tarde en la finca de la vicepresidenta ha trascendido en periódicos como The New York Times y agencias internacionales.